Lo que pretendo en esta charla, que es una charla de algunos minutos que nos van a permitir aproximarnos más o menos con detalle a algunos temas y a algunos otros no, es las posibles experiencias que he podido tener en el tema de la aplicación del derecho constitucional e internacional en casos en la Suprema Corte de Justicia, en donde incluso me ha tocado la resolución, y en el propio Tribunal Electoral, en donde me encuentro todavía, bueno, ahí estaba actualizada la síntesis, pero ahora soy secretario de estudio y cuenta de la sala, y eso, pues mi labor es elaborar nuevamente proyectos de resolución, algunos de ellos, o hay dos funciones fundamentales de la Secretaría de Estudio y Cuenta, como ustedes saben, en la sala superior del tribunal, que es elaborar los proyectos de sentencia para resolver los medios de impugnación que se presentan, entre ellos, por ejemplo, el más importante que probablemente tiene en este concepto electoral que estamos viviendo, por eso, justamente, perdón paréntesis, el esfuerzo del día del sábado, porque no podía otro día yo estar con ustedes, lamentablemente, pero la competencia más importante que tiene la sala, o una de las más importantes en este contexto electoral, como saben ustedes, es la calificación de la elección presidencial, que se presentará después, seguramente, de la impugnación que se dé por la jornada electoral el 1 de julio, y que el tribunal tendrá que resolver hasta antes del 6 de 15 de septiembre, esas son las principales competencias, pero en este momento están resolviendo muchos otros medios de impugnación, y algunos de ellos tienen que ver con temas, precisamente, de derechos de pueblos y comunidades indígenas. Por lo tanto, he podido, digamos, seguir de cerca, desde ese punto de vista, de la práctica del derecho constitucional, insisto, del derecho electoral ahora y del derecho internacional, la aplicación de los derechos indígenas, eso es lo que yo quería como venida a platicarles acá, ¿no? Y haciendo algunas preguntas teóricas, uno como académico, pues, que está como prestado en los tribunales, pues, siempre se hacen preguntas dogmáticas, que tienen que ver con la doctrina, cómo se explican dogmáticamente muchos de estos temas, y trata uno de llevar esas ideas también, justamente, al trabajo que tiene uno que hacer cotidianamente, ¿no? Entonces, van a ver muchas de esas aproximaciones en esta presentación, que es una presentación muy improvisada, porque de lo que se trata, insisto, es de platicarles esas experiencias, que ustedes, obviamente, hagan las preguntas que consideren pertinentes en cualquier momento que ustedes lo consideren, es decir, levanta la mano y de inmediato lo comentamos, ¿no? Creo que sería la mejor manera de aprovechar nuestros temas, ¿no? Preguntas iniciales, se me ocurrió que tendríamos que hablar inicialmente de algunos cuestionamientos, ¿no? Por el nombre que le dimos a la charla, ¿no? Y que no están del todo claros siempre que hablamos, o no tenemos la calidad conceptual siempre que debatimos sobre algunos de los temas. Y uno de ellos, paradójicamente, es uno de los más importantes de nuestro constitucionalismo y del derecho internacional, que es lo que es un derecho, ¿no? Por supuesto que no pretendo pensar que no tengamos todos una idea o una noción de lo que es eso, pero en derecho es muy importante reconocer el contenido de alguna institución y sus restricciones, sus limitaciones, sus alcances, ¿no? Su connotación técnica. De hecho, los tribunales, somos, estamos, digo, ahora estamos porque yo como parte de uno, estamos, o debemos privilegiar la técnica jurídica de un concepto para poder aplicarles, ¿no? Si no tenemos esa claridad técnica, el derecho va a hacer cualquier cosa, ¿no? Es decir, podría ser lo que me le gusta al vecino de la frente, podría ser lo que yo considero que es el derecho desde mi punto de vista, por ejemplo, Ferrayoli pone un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es la siguiente, ¿es un derecho fundamental exigir que mi vecino me salude en la calle? A lo mejor para mí sí, ¿no? Porque es para mí esencialmente relevante, es un valor jurídico fundamental de mi formación personal, de mi formación a lo mejor, no sé, incluso profesional, tener cordialidad con las personas, ¿no? Y que las personas que están enfrente de mí se conduzcan con cordialidad conmigo. Y para mí es esencial esa parte del comportamiento humano. Por lo tanto, yo puedo decir que es un derecho fundamental y humano que ese vecino me salude. Y si no me saluda, yo tendría que traer los medios para reparar esa ofensa que me está infringiendo ese vecino. Aquí es un buen ejemplo que nos da Ferrayoli para hablar de la importancia del concepto técnico. Es decir, no todo es derecho, uno, no todo es derecho humano, dos, no todo es derecho fundamental, tres. Ahora, ¿qué es el derecho humano y qué es el derecho fundamental? Cuando hacemos esa pregunta, tampoco tenemos una respuesta clara, ¿no? Y lamentablemente en la doctrina ustedes encuentran miles y miles de libros sobre esto, ¿no? ¿Cómo lo podríamos considerar como concepto aproximándonos a la cuestión ya de la operación práctica del derecho constitucional? Pues hemos considerado que el derecho fundamental sería aquel derecho que reconoce el ordenamiento expresamente, a nivel supremo. Como en México, ahora tenemos a partir de la reforma del 2011, como ustedes saben, un bloque de, voy a hablar en términos muy generales, esto tiene muchísima cola para, digamos, que pisar y mucho debate detrás. Pero en el artículo primero tenemos, sin lugar a dudas, aunque muchos ministros de la Corte lo nieguen, un bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, el derecho fundamental que antes considerábamos que es el derecho reconocido expresamente por el ordenamiento supremo fundamental, ahora es otra cosa, es el derecho reconocido expresamente por el ordenamiento fundamental y por los tratados internacionales. Ahora, esto en México desde el 2011, pudiésemos perfectamente nosotros decir, nos guste o no nos guste, esto es así técnicamente también. Antes, la discusión pudiese haber sido más complicada, porque había una interpretación, como ustedes saben, del 133, muy distinta, la Corte tenía una jurisprudencia por muchas décadas que menos valoraba el peso político de los tratados, insisto, desde el 2011 es muy claro y tan claro que aunque los ministros, algunos de ellos, en un inicio era muy palpable con la reforma del 2011, a mí me tocó vivirla desde dentro de la Corte, es un privilegio haberlo vivido la verdad allí, por ejemplo, en la expedición del expediente varios de los 212 del 2010, en mi caso me tocó dictaminar, que es esta labor que les digo que hacen los secretarios, que es presentarle la opinión al ministro frente al proyecto del Pleno. A mí me tocó dictaminar, es un trabajo difícil también, la del ministro Aguirre Ayano, que él es un ministro, si ustedes lo recuerdan, muy reacio a la idea, era un ministro muy reacio, y lo es ahora todavía frente a la Corte, a la idea de tener un derecho más allá de la Constitución. Y a mí me tocó hacer ese dictamen, obviamente con una visión personal muy diferente a la que tenía el ministro, por lo tanto tenía que trabajar una propuesta en donde yo, la oportunidad que tenía para él, era ensanchar lo más posible su visión, para presentar una oportunidad de que él pudiese considerar la aplicabilidad de los tratados en el caso que se estudiaba en ese momento, que es la incorporación, ustedes saben, de la sentencia condenatoria en el caso de Rodríguez Pacheco contra México, y que la Corte se estaba haciendo cargo en ese momento de implementar judicialmente esa sentencia. Esa reforma existe, y los ministros mismos, desde ese momento, algún bloque de ellos, incluido el ministro de Rivera, era reacio a reconocer, insisto, este concepto que yo les estoy comentando en esta hora, que es la amplificación de la norma positiva como derecho hacia el bloque de consejería. Insistiría yo, porque además es algo en lo que yo recurrentemente debato cuando hablo de este tema, es nos guste o no nos guste. Ahora, ¿qué tratados son los que positivizan? Entiendo que estamos en un grupo, el grupo está incorporado a muchos ahogados, ¿no? es decir, que recogen expresamente el contenido que se quiere, que se cumpla y que se haga eficaz por parte de una ley, y en este caso la ley fundamental, ¿no? ¿Qué tratados son nosotros los que tendríamos que considerar nosotros como los a los que se refiere nuestro artículo primero y que los hace obligatorios? Ese es un gran problema en la práctica y en la teoría. Porque nuestro artículo primero es un artículo primero que conscientemente es difuso en este aspecto. Es decir, el poder reformador de la Constitución de manera consciente y por motivaciones de diferente tipo, entre ellas las políticas, ¿no? Es decir, con las políticas lo que quiero decir es que no midiendo las consecuencias del dictum, del dictado del artículo primero, de lo que estaban redactando en el artículo primero. Y yo creo que es una hipótesis que es fácil de comprobar. El poder reformador de la Constitución simple y sencillamente no entendió los alcances que tenía esa redacción. Eso puede ser una hipótesis. Otra hipótesis es que pudo haber pretendido que eso no iba a aplicarse. El problema para quien pensaba políticamente así es que los tribunales tenemos la obligación de aplicar la norma. Y tal como está redactada, lo que dice el artículo primero es todos los tratados en los que forme parte el Estado mexicano. ¿Cuáles tratados? Todos. ¿Cuáles son? No sabemos. Tenemos que ir, bueno, no sabemos a priori. Los tenemos documentados. Tenemos que ir a las fuentes oficiales para conocer las fuentes oficiales que tienen un registro de esto, el Poder Legislativo. La propia Suprema Corte tiene recogidas estos tratados y están registrados las diferentes bases en las que se han venido elaborando y redactando y reconociendo estos tratados. Los que han sido firmados y publicados son parte del bloque de culturalidad. Dentro de ellos, insisto, estoy hablando de los fundamentales, dentro de ellos tenemos derechos fundamentales ahora y derechos humanos. Hice, digamos, conscientemente las dos preguntas. Y dije al inicio el derecho fundamental nosotros podíamos considerarlo desde el derecho constitucional como la norma suprema reconociendo el derecho. El derecho humano desde el constitucionalismo nosotros lo consideramos como una norma internacional reconociendo un derecho que puede ser coincidente con el derecho constitucional. Digamos que la expresión de derecho humano estaba reservada para el orden internacional a nivel, digamos, desde si seguimos la tradición europea e incluso la propia norteamericana. Y en México también seguíamos esa pauta. Es decir, para nosotros había garantías individuales y poco a poco íbamos conociendo que derechos humanos se iban incorporando en el orden internacional. Entonces, reconociendo esa aproximación que fundamentalmente yo en lo personal la conozco por la tradición europea, el derecho fundamental, que es una expresión que viene, es una expresión alemana, digo, no sé si Francia tuvo que ver, yo me he aproximado más a la idea de que viene de Alemania, el Grundrechte, es el derecho fundamental que recoge la Constitución Española en 1978, que tuvo una gran influencia en América Latina con las reformas de transición democrática que se vivieron en los 80's y en los 90's, ¿no? Y que en México venimos a reconocer en el 2011, pero no le damos a diferencia de España y a otros países de América Latina la connotación de derecho fundamental, sino que directamente nuestros reformadores dijeron, no, hay que llamarlo derecho humano, es decir, seamos internacionalistas de verdad, dicen los reformadores, ¿no? Y vamos a llamarnos derechos humanos como lo reconoce la Declaración Universal, como lo reconoce el Pacto de San José, como lo reconoce los Pactos Adicionales al Sistema Interamericano y vamos a hacer la Constitución Mexicana una Constitución internacionalista y metamos el concepto de derecho humano. Perfecto, ahora tenemos el concepto de derecho humano incerto en nuestro artículo primero, no derecho fundamental, que insisto, es un concepto dogmático que en la teoría europea, sobre todo occidental, se considera que es el acopiado para referirnos a los derechos constitucionales, sino que en México esos derechos constitucionales son derechos humanos. Y aquí no voy a resistirme a otra anécdota, ¿no? Precisamente en esta labor que tenemos en ese caso yo estaba en la Corte y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, elaboramos un pequeño libro y en el título yo le puse, bueno, vamos a hablar de la jurisprudencia de derechos fundamentales. Era un año 2012 en donde muchos de los que estábamos en esa línea de que se debían denominarse de esta manera, sobre todo para distinguir del derecho internacional de constitucional y siguiendo esta línea lógica. Y el dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la publicación viene con la observación del título y nos dice la Comisión a ver, no, su título está mal, señor autor, porque debe decir derechos humanos. Si tienes la oportunidad de replicar, digamos por qué, si quiere insistir, digamos por qué utilizar la expresión de derechos fundamentales. y en lo personal pues mandé una carta explicando esta cuestión, pero después la Comisión me convenció. Es decir, y tuve que decir lo que estoy diciendo desde ahora, en México nosotros decidimos que esos derechos constitucionales por las motivaciones que sean, son derechos humanos. Así que, es un derecho humano el debido proceso, es un derecho humano a libertar expresión, es un derecho humano los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, es un derecho humano también la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, es un derecho humano la igualdad, todo aquello que en la teoría europea se considera como con otra denominación, en México son derechos humanos. ¿Cómo lidiar con eso técnicamente? La jurisprudencia ha tenido que lidiar con eso técnicamente. Y precisamente lo voy a relacionar con la siguiente pregunta inicial, que ya no es tan inicial porque ya me estoy llevando los 20 puntos. ¿Quién es titular de los derechos? ¿Una persona jurídica o social puede ser titular de los derechos humanos? Esta pregunta se la han planteado recientemente tanto la Suprema Corte de México como la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su opinión consultiva si no se formó mal 13 de 2017 o 16. Me parece que hay 17. 16. 16. La Corte respondió a ver, sí son derechos humanos pero yo no le puedo reconocer el derecho humano a una empresa a su dignidad humana. Vean la distorsión que ocasiona el concepto. Tenemos que decir sí, es un derecho humano pero la vertiente de que se reconoce a una empresa su posibilidad de defender el derecho por ejemplo a la transparencia o el derecho a su constitución misma como asociación es un derecho que se convierte en un derecho fundamental. Es decir, no podemos decir que es un derecho para una persona humana siendo que la constitución nos impone el concepto. Ahora, la siguiente pregunta. Una persona, bueno, perdón, la Corte Interamericana dijo, no, a ver, si ustedes tienen para acá el sistema una empresa no es titular de los derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta convención está dirigida a personas en el individuo. Por lo tanto, no vamos a utilizar la titularidad del derecho no se la podemos dar a una persona moral tipo la Corte Interamericana. Excepto en un caso o dos casos que ponen. El más importante para nosotros es la excepción de un colectivo que sí se le puede reconocer en el sistema interamericano la personalidad política como para tener la titularidad de los derechos que reconoce la Comisión y que es justamente los pueblos y las comunidades indígenas. Las colectividades indígenas de los países que forman parte del sistema. La Corte Interamericana primero elabora su concepto de que es un concepto individualista y luego reconoce la excepción hacia el final diciendo, bueno, a ver, tengo una excepción y esa excepción tiene que ver con los temas de derechos indígenas. Por lo tanto, no podemos aplicarle y aquí podemos ya empezar a hablar de ese tema de la particularidad y la ductilidad de los derechos indígenas. A los derechos indígenas no podemos aplicarles a rajatabla digamos los moldes del derecho aplicable a los derechos civiles incluso políticos e incluso políticos individuales tradicionales. La Corte Interamericana misma se da cuenta de eso y se dio cuenta desde hace muchos años de eso y elabora la doctrina propia para las comunidades indígenas. Es como si fuera un ente que siendo un ente colectivo se le puede adjudicar y reconocer para empezar la titularidad de ciertos derechos es que la propia convención de manera expresa no la reconoce sino que la jurisprudencia interamericana lo ha elaborado. Un ejemplo de ello es la propiedad. La convención dice protege el derecho a la propiedad y si uno lee el artículo correspondiente se da cuenta que está hablando de la propiedad individual de la propiedad privada. Pero la Corte hace como si ese artículo se estuviese refiriendo a las colectividades indígenas como si fuera una persona y elabora jurídicamente en la jurisprudencia estas ideas. Uno de los casos que voy a mencionar más tarde es precisamente uno de los más importantes en ese sentido que es el caso de Saramaca y el caso también de Yatama total Nicaragua. Entonces la titularidad insisto hay que verla en ese juego de conceptos. No soy abogada me da pena pero voy a preguntar esto de la culturalidad territorial me parece bien importante porque es un aspecto en el que se basa de manera fundamental las cosmovisiones la evolución de los pueblos originarios entonces el territorio como el espacio donde se crea y se recrea la cultura entonces a mí me parece esta decisión de reconocimiento algo muy importante porque no sé si fue así o es como consecuencia pero el considerar la cosmovisión de los propios pueblos y esto me parece realmente de reconocer y que juega un papel importante también para la toma de decisiones para construir sus propias demandas desde los propios pueblos. sin lugar a dudas desde la corte interamericana se impulsó la idea de que desde Naciones Unidas la verdad también ya tiempo atrás estaba trabajando sobre todo con la declaración de los derechos de todos los indígenas y también desde la propia organización internacional del trabajo la corte se empieza a pronunciar de manera enfática después del año 2000 digamos aproximándose al año 2000 y elabora bajo esta visión que antes se lo llevamos una visión como incluso poética relacionada con los pueblos indígenas elabora y lo convierte en un concepto jurídico diciendo hay una interrelación esto es muy claro sobre todo de Sanamaca hay una interrelación entre las personas que habitan desde tiempos coloniales y tiempos atrás estas regiones con incluso los recursos naturales en donde estas mismas personas tienen su vida social por lo tanto insisto al decirlo en una sentencia una corte supranacional que tiene un alcance de vínculo de la autoridad con los estados que han reconocido su competencia contenciosa pues convierte no solamente lo convierte en un concepto jurídico sino que además está imponiendo entre comillas digo yo creo que se puede decir con todas las letras a veces es muy difícil hablar de imposición por supuesto pero hablamos de derechos humanos es más polémico pero yo la verdad si llevo a decirlo cuando se elabora un concepto una sentencia internacional reconociendo esta construcción y poniéndolo como una parte de sus argumentaciones para llegar a una conclusión de que hubo una violación como en el caso de San Macar ese entendimiento sociológico moral político probablemente o cuasi político que transforma la corte en un concepto jurídico se convierte en un concepto inesquivable para los estados a partir de varias figuras una de las figuras a través de los del cual se convierte en un concepto jurídico en inesquivable si lo vamos a llamar para un estado parte del sistema es si te condenaron no si te condenaron se convierte eso en derecho casi sacrosante no puedes tú ir en contra de ese concepto ahora otra de las formas en que esto se vierte hacia los estados es cuando no formaste parte del conflicto jurídico en la corte internacional pero la interpretación a través de lo que se conoce como la res interpretata es decir la cosa juzgada o la cosa interpretada más bien la cosa interpretada ¿por qué cosa interpretada? porque se considera que la construcción de la corte tendría que repetirla en casos iguales posteriores entonces yo como país tengo que entender lo que me está diciendo una sentencia donde condenó a Surinam o donde condenó a Nicaragua o donde condenó a Chile y ese concepto tiene que ser aplicable también para mí si yo incurro una violación desde ese punto de vista se objetiviza digamos se generaliza el criterio y a mí se me hace el criterio vinculatorio entonces por ejemplo hablando de Saramaca y en esta construcción en donde hay una relación directa entre las personas indígenas entre las personas con sus pueblos entre los pueblos y el medio ambiente entre el medio ambiente y en general la naturaleza y los propios territorios ¿no? la titularidad de esos pueblos sobre los territorios construidos jurídicamente se convierte entonces en un concepto que nosotros no podríamos esquivar en la sentencia y así se ha mostrado vamos a ver algunos ejemplos de la corte de México en donde ha tenido que aceptar esa visión ¿no? a lo mejor no ha llegado a ese punto de Saramaca en el aspecto por ejemplo de la cosmovisión o en el aspecto ecuatoriano de la madre tierra por ejemplo a lo mejor no la corte de México no ha llegado a ese punto pero si ha habido una repercusión me parece a mí directa en esa construcción insisto de una sentencia internacional reconociendo esas cosmovisiones y que transformándolas existiría en un concepto jurídico ¿no? también tomando en cuenta la jurisprudencia de un colombiano en materia del pluralismo jurídico por ejemplo de interculturalidad dado que la constitución mexicana desde el 92 se reconoce que México es una nación pluricultural y ahora con la reforma del 2001 en el artículo 2 la resolución de la corte en ese sentido se aleja muchísimo no sé si nos puedes decir también algo sobre eso de cómo se ha aplicado el concepto de pluralidad en Colombia por ejemplo la jurisprudencia jurídica yo creería que la corte de México la suprema corte de México no lo ha utilizado en el concepto colombiano y en el concepto globalmente obviamente de sus países que si tienen esa tradición pero me atrevería a decir que si lo ha hecho el tribunal electoral vamos a ver quizá en algún ejemplo así muy rápido que el tribunal electoral del poder judicial de la federación por más digamos palabras que parezca por más alejado que parezca el tema de la interculturalidad en realidad ha tenido que aplicarlo ha tenido que aplicarlo pero hay una pues una voluntad que es reacia como dices tú de abrirse a la posibilidad de que hay otros sistemas normativos como el derecho mexicano otros sistemas normativos que son parte de la cuestión es cómo solucionar conflictos entre sistemas en un ámbito de igualdad porque cuando hay conflictos pues hay un sistema que prevalece necesariamente si yo creo que la visión reacia se mantiene en la Suprema Corte en este momento en 2018 probablemente la visión reacia respecto a una aproximación intercultural cuando están involucrados en el tribunal electoral me atrevería decir que no hay una visión reacia es decir si me atrevería decir es decir hay una comunión más enfática en los magistrados que forman parte de la sala superior del tribunal electoral en el sentido de que todo asunto indígena debe juzgarse con una perspectiva de interculturalidad ahora por supuesto había que ver en qué manera se está entendiendo la interculturalidad en cada caso porque depende del conflicto pero lo ha utilizado últimamente últimamente me refiero a los últimos meses la sala superior en temas que tienen que ver con derechos de las mujeres en comunidades y pueblos indígenas por ejemplo en donde han encontrado dificultades para participar como candidatas por ejemplo o para participar incluso ejerciendo ya como titulares de ayuntamientos como presidentas municipales o incluso como parte del ayuntamiento mismo como regidoras de algunos pueblos sobre todo en Oaxaca en Chiapas que son los estados en donde más se presenta este fenómeno y ha habido más conflictividad digamos ante la sala superior pero si creería que la sala superior ya es más consciente en este tema y en otros creo que la sala superior no porque yo es que yo sino que de verdad ya desde afuera veíamos que el dibujado electoral estaba yendo más allá de muchos de los temas que la corte todavía mantiene mucha resistencia entonces yo diría eso y precisamente aquí lo que había la pregunta que ven es esto este debate entonces ustedes lo han visto supongo muchísimas veces en este seminario y se presenta también cuando hablamos de los derechos indígenas es decir parecería que el principio de universalidad de los derechos humanos es mucho más sencillo aplicarlos cuando hablamos de los derechos civiles y políticos es decir de los derechos en lo individual es decir somos conscientes como civilización de que el crecimiento de los derechos tiene que ser común y homogéneo cuando hablamos de temas que tienen que ver con los derechos de las personas en lo individual no me pueden torturar no me pueden restringir mi libertad de expresión no me pueden restringir mi libertad de asociación no me pueden restringir mi libertad de movilidad etc. los varios derechos fundamentales de aquel núcleo pero vean como todos están refiriéndose no a temas que tienen que ver precisamente con el aspecto social sino que los derechos económicos, sociales y culturales desde donde vemos o tendríamos que ver los derechos indígenas más bien tendrían que responder a la otra idea a la idea del pluralismo es decir no a conseguir un núcleo homogéneo único en relación con los derechos como si lo exigen los derechos civiles porque si yo hago eso lo que lo que estoy lo que voy a conseguir es una una visión única y precisamente lo que exige la visión indígena es una aproximación jurídica y judicial que sea consciente de que puede haber distintas velocidades en los distintos aspectos de la vida que tienen las comunidades indígenas incluso dentro de la vida